¡Gracias! Al piso Nis Se viene recuperando la pelota La tira hacia adelante para el caballo Escoburdán Quiere desbordar Al piso Silcán ¿No? Ni lo movió Guzmán Pereira Atacaba Instituto y recupera a Silcán Y ahora viene Denis Empiezan a jugar el mirante de Brown y Santelmo Más tarde de Temperley Atlanta Más acción el lunes con tres partidos Ahora es de la lepra que van con todo en busca de la igualdad Ambrose que no podía recuperar bien la pelota a Silcán Y le queda ahora Está ganando 1 por 0 1 a 0 En Tayser 4 Play con el código QR Como si queda en la cancha Otra vez Fernando Barrientos Corta Sincán Hasta ahora Condenen A segundos de comenzado Y está llegando González Silcán por afuera va llegando Precostado derecho Por bajo intentaba Torre Tras un sotre Hacen museado Se queda con la pelota a Silcán Despejando y sacando a Besco Ya volvió Montero Ya está en cancha Silcán Con Ferro siempre Un gran saludo para ellos Están prendidos Por Can 19 Y porque Ferro tiene tiempo para ganarlo También para perder Juega con Perales Perales con Ambrogio Bella, 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 Bella Para atrás No tiene el Pulga Define el Pulga Sobre el área Ponen la pelota contra el piso Amaga frente a Silcán Termina pegando la pelota Esto ha pasado en este segundo tiempo Como para poder anotar como claro Ataque a Gimnasia Por el termino Parrizal y la lucha Mazola Quiso girar Mazola Y en la línea En la línea La sacaron Busca Defensivamente Sino que además Que llega al área rival Va recuperando Watson de frente Bochy La levanta Bochy Está habilitado Arias Al córner Al córner Botino de primera Atento Silcán Mitre la atiene Torres Impone el pie a pie Entre Silcán Termina ganando El número 3 Abram que levanta Por atrás Silva Va rechazando bien Llega la Montero Por la derecha Y el centro Y está Gol de Agropecuario Gol Silcán Y el pase va a hacer Para que corra Silcán Y solo se va abriendo Por la izquierda Y sigue Silcán Al primer palo Tiene que forzarse Gómez para enviar El balón al córner Preocupó Silcán Al fondo de la academia García Campeando de frente Guri se equivocó Viene por aquí Silcán La pelota Es para Belgrano Que es horrible Tiró el centro Firme Metió para Silcán Pegueles Silcán Los alas No tiene ningún apuro Moira con el pelotazo largo Para que vaya Ahora sí Silcán La tiene el número 3 Atención que es buena Esta la juega Por largo Para que vaya hablando Va a llegar el número 7 Se tira abajo Gana hablando Sigue el número 7 Va hablando Lo manoteaban Sigue hablando El centro Atravesaño Le queda atención La pelota Dini Termina pegando A los jugadores Firme Mete el centro Al área Pasado para Farías La bajó Farías Le queda ahora La pelota Al arco Era Silcán Ah bueno Es el solito Tocó atrás para Silcán Silcán que saca el centro Va Denny Llegó también Firme Toca el medio De Zorda Que bien la hizo Atención Va Silcán Nadie para empujarla Rebote blando Marca Balbi Viene Silcán Y pasa Silcán En el centro Denny No fue Abre ahora Se viene Melo El centro al área Buscándolo a Denny Por atrás Cabezazo del 9 El único gol del partido Juega para Silcán A ver que hace Silcán Va a meter el centro Al área Le queda A Denny Todavía no hemos llegado A la mitad del campeonato Que quiere sacar la cuenta Alderete Juega con Silcán Luchazo cruzado Buscando a quien Anarguese Pasa primero por Denny La deja Legend de Karen Silcán Cambio de lado para acá Con el fondo Con el fondo Porque en tres En tres puntos Hay Para Silcán Se abre Farías La pelota larga Para Farías Lo corre Perreira Sale ahora Silcán Pelota larga Y está habilitado Corre Gente de Agropecuario La tiene Silcán Ahora Que busca este pelotazo largo Para Denny Pone el cuerpo Bien Denny Tiene para estar Sin dudas El trozo reducido Tiene muchos jugadores Hubo gol de Nasta En Maipú En Mendoza Para Silcán A Pido Denny Va por bajo Sale el central Con Silcán Pelota hacia adelante Lucidez Para aportar al equipo Lo que Lo que tiene Como condición Técnica Creo que por eso También A Fridler Sin embargo No se la dan La tiene ahora Si Fridler de cabeza Deciden abrir Mete el centro La pelota para Melo Silcán Silcán Engancha y pasa El punto campana El toque por abajo De Silcán Tauca y compañía Toca por el domo El toque es atrás Este Silcán Juega Silcán Tiene el balón Silcán Este Silcán Silcán Inzúa Silcán por el Costado izquierdo Va contra Adín Lo buscaba Para Inzúa Cae Y la férrea defensa Que ha tenido Ha sido suficiente Como para ser Claro vencedor La levanta Martínez Montañori Anticipa Silcán El espeje largo Y a la mitad Claro Silcán Que gana Tierra En riesgo Aguario También hay que acordar Que es un espiral corto Creo que hay un criadero De cabeza Responde Prefiere cambiar de frente Hacia la posición de Olivera Va llegando de frente También Bonacorso Y que cabecea Silcán Termina despejando La cabeza de Sosa Ahora Gana de cabeza Para devolver Silcán Gancho Se perfiló para derecha Centro Pasadito La busca Libera Rechazo de Silcán Defensor Fue otra llegada Para Agro Un tanto Sucia Gana de cabeza Gana de cabeza Altyazı M.K. Gracias por ver el video.